I promise to build a new world for us too, with you Como hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuerpo tuyo que a mí a mí me tiene Look at me now, look at me now, oh 40-inch hair, yours came in the past Camel, toe, baby, you can see it from the back Hey, 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 hey Como hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, no hay un sustituto Como hacer pa' no quererte, yeah Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo shit No puedo ser tan nice Pick me up, 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 pick me up Para, para, para Duro, duro, up it, up it, up it, duro Mmm, track, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta'y, caliente, caliente, caliente Pag-ingin dahil di ka nakakasawang tingnan Dumbas na na'yo ang assangay of SFX Nang sabwat sa'yo ang takis Ata' na na'yo Thank you so much I niye, we massive Welcome to серfan Saan'y kamay Hadang bibigay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!